Hola chicos, hoy va a pasar algo muy malo, voy a cerrar el canal, pero no se preocupen, voy a abrir otro, o sea, ¿ustedes pensaban que iba a dejar YouTube? No, lo creo. Bueno, les voy a dejar el nombre del canal en la descripción, para que vayan y vean otro tipo de contenido, además de lo que hago yo ahora mismo. Pero bueno, no se preocupen, hasta la próxima, ¡Adiós!